En las últimas horas un recolector de café fue asesinado en el municipio de San Pedro. Según los testigos, Leonardo Antonio Sedano Marín, de 48 años de edad, se encontraba en una finca en la vereda La Pradera trabajando en la recolección de café, cuando dos personas que habían preguntado previamente por él, se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el acto. El cuerpo sin vida fue trasladado hasta medicina legal, mientras las autoridades investigan los hechos.